Hola cineastas, estoy en el booth de Fotomecánica en la Expo Cine Video y Televisión. Estoy con... Carla Olaños. ¿Me puedes platicar un poco qué es lo que está haciendo ahorita Fotomecánica, qué están ofreciendo y qué productos traen? Tenemos en audio todo lo que es Shuri Tascam, que va muy acorde a lo que se hace en estos eventos, lo que necesita un cineasta o todos los que vienen a este evento. Tenemos Sony y Fuji, Fuji también está lanzando sus nuevos productos, que también son lentes de cine, para que vengan a verlos. Es lo nuevo en el mercado ahorita de Fuji, de hecho los tenemos nosotros aquí, pero todavía no los tenemos a la venta. Por ejemplo, de Canon tenemos todo lo que es de cinema. Entonces está muy interesante que vengan y que chequen todas estas cámaras. Igual hemos tenido charlas y tenemos por ahí en Facebook, si quieren meterse, tenemos ya también una plática con un especialista de Canon que habla un poco como de todo lo de cinema. Bueno, de Fotomecánica yo sí les puedo recomendar todos los lentes Rockinon, los lentes Tamron y todos los Metabons son artículos que Fotomecánica directamente importan. Entonces acérquense aquí en este mostrador, podemos ver todo lo que es Rockinon, que está especializado para cine, entonces pues dense una vuelta. Son más o menos algunas de las marcas que manejamos. ¿En dónde los podemos encontrar? Tenemos una sucursal en Calzada de las Águilas, otra en Avenida Universidad y otra en Toluca. De todas maneras también tenemos nuestra tienda en línea que es fotomecánica.mx, en donde tenemos un chat en vivo y también está súper padre porque te conectas y nos pueden hacer la pregunta que necesiten o pueden comprar en línea y tenemos envíos a todas las repúblicas. Entonces también está muy padre porque no tienes que ir a la tienda, nosotros te enviamos el producto ahora sí que a tu domicilio. Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden buscar como fotomecánica.mx, también puedes seguir la página de Tamron, que nosotros somos quien traemos Tamron, que es Tamron-México, para que lo sigan y se enteren de promociones que vamos a tener de Tamron. Muchas gracias. No dejen para servirles, gracias a ti.